En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alcitrán Y alfón ya están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y me derroca el daño como el año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes Entre gritos y pitos los españolitos enormes bajitos Hacemos por una vez Algo a la vez Y me derroca el daño como el año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las uvas hay algunos bailemos A los que ya no están pensaremos de menos Y a los que están a mi lado los que estamos vivos Y en el año que viene el año que viene el año que viene Después Y decimos adiós Y pedimos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!